Saludos, martes 15 de diciembre, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la Navidad ya ha llegado a la Diputación Provincial. Esta mañana el presidente del ente supramunicipal ha inaugurado el Gran Belén, que como ya viene siendo tradicional, se instala por estas fechas en el Patio de Luces. También es noticia hoy la llegada de una nueva patera a las costas almerienses. Esta vez Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 inmigrantes, dos de ellos niños. 783.000 ciudadanos ejercerán su derecho al voto por correos en las generales que se celebrarán este domingo. Se lo contábamos al inicio, el Patio de Luces de Diputación acoge ya el espléndido Belén, que como cada año instala el ente supramunicipal. Preciosa estampa navideña que ha sido inaugurada esta mañana por su presidente Gabriel Amad y que ha contado con la tradicional bendición ante la atenta mirada de sus creadores y el Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de las Angustias. El Patio de Luces de Diputación alberga ya el espléndido Belén, que como cada año instala el ente supramunicipal. Preciosa estampa navideña que ha sido inaugurada esta mañana por su presidente Gabriel Amad y que ha contado con la tradicional bendición ante la atenta mirada de sus creadores y el Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de las Angustias. Un Belén compuesto por 318 figuras, propiedad de la familia Miras, que como todos los años, desde hace ya once, trae el espíritu de la Navidad hasta la Diputación. Como bien ha dicho Amad, unas fechas tan entrañables como estas no serían lo que son sin la recreación del Belén. Es por ello que ha dado las gracias a sus propietarios por permitir a los almerienses disfrutar de esta bella escenificación. Que no sería una Navidad si no disfrutáramos de alguna belleza como esta. Recordamos y vivimos momentos de nuestra historia. Para todas aquellas personas que somos creyentes, esto es lo más bonito que nos puede pasar. El nacimiento, el redentor. Por su parte, el Teniente Hermano Mayor de la Hermandad de las Angustias ha apuntado que en el Belén se recogen las tradiciones y la Navidad que nos enseñaron nuestros abuelos, donde se recrean oficios típicos de nuestra tierra, que no difieren mucho de los que hace más de dos mil años se realizaban en esta pequeña aldea donde nació Jesús. Y esta es la Navidad, la Navidad que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, y hemos intentado trasladar, pues como desde hace ya once años, a este patio de luces y gracias a la Diputación Provincial, pues esas historias, esas tradiciones y esos oficios que si nos transportamos a la Galilea de hace dos mil años, poca diferencia hay con lo que hemos visto, con lo que se ha visto en muchos de los pueblos de nuestra provincia. Un Belén que los almerienses y todos los que vienen a nuestra ciudad durante estas fechas podrán visitar hasta el próximo 5 de enero. Cambiamos de asunto. Continúan llegando pateras a las costas de Almería. Esta vez, Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 17 varones de origen magrebí, entre ellos dos menores de edad, que viajaban en una patera que navegaba a 40 millas náuticas al sureste del litoral de Cabo de Gata. Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 17 varones de origen magrebí, entre ellos dos menores de edad, que viajaban en una patera que navegaba a 40 millas náuticas al sureste del litoral de Cabo de Gata. Operación de rescate que se activó después de que la fragata alemana Hamburg detectase la presencia de la embarcación y diese aviso al centro coordinador de Almería, según ha informado un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento. A la zona se desplazó la guardamar Polimnia, cuya tripulación procedió al rescate de los 17 ocupantes de la patera en aparente buen estado de salud. Señalar que dos de los tripulantes eran niños. Tras el rescate, los inmigrantes fueron trasladados al puerto de Almería, donde llegaron pasadas las seis de la tarde. Apuntar que se activó un equipo de respuesta inmediata de la Cruz Roja, protocolo habitual cuando se rescata una patera. Así, una vez en las instalaciones portuarias, los inmigrantes recibieron ayuda humanitaria, proporcionándoles mantas, bebidas calientes y atención sanitaria. Quedan ya pocos días para que se lleven a cabo las elecciones generales el próximo domingo. Así, Correos afirma que ha recibido 783.000 solicitudes de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones generales. Correos afirma que ha recibido 783.000 solicitudes de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones generales que se celebrarán el domingo 20 de diciembre. El pasado viernes, último día en el que se pudo solicitar el voto tras el acuerdo de ampliación del plazo acordado por la Junta Electoral Central, tras lo cual se admitieron más de 61.000 solicitudes. La cifra total de solicitudes supone un crecimiento del 14,40% respecto a las 684.711 solicitudes recibidas en las últimas elecciones generales celebradas en 2011. Correos ha puesto todos los recursos organizativos, tecnológicos, materiales y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que les son encomendados en los procesos electorales, que además, en esta ocasión, coincide con la campaña navideña, una época de alta actividad en la empresa postal por el aumento de los envíos y paquetería que se registra en el mes de diciembre. En concreto, Correos ha reforzado su plantilla con 2.000 incorporaciones tanto en oficinas como en reparto. La sociedad estatal ha distribuido a lo largo de los últimos días 34.631.581 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el próximo día 20 de diciembre, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio o la mesa de votación correspondiente. Además, hasta el próximo 18 de diciembre, Correos repartirá los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos, coaliciones y federaciones que concurren a los comicios. En Almería, las solicitudes entregadas en las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral ascienden a 12.446. Conocemos ya la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso alcanzando en puntos del interior valores superiores en 6 o 7 grados a los normales de la época. Mínimas en ascenso en las sierras, el resto sin cambios, vientos flojos, variables. Ponemos punto y final aquí al tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es Buenas tardes.